Bueno, buenas tardes con todos. Primero quiero agradecer a PROMPERU por la invitación y darme la oportunidad de presentar este caso interesante. Entonces, durante mi exposición voy a primero presentar el centro donde estoy trabajando, que es el Centro de Coeficiencia y Responsabilidad Social del Perú. Voy a hacer una pequeña introducción sobre el concepto de análisis del ciclo de vida y terminaré para una aplicación práctica en el sector cafetarero, principalmente en una finca privada aquí en Perú. Y al final terminaré con las conclusiones. Bueno, nuestro centro básicamente brinda principalmente asesoría técnica y desarrolla proyectos de ecoeficiencia en empresas privadas y también con ministerios y trabajamos también con cooperaciones internacionales. Y somos miembro de una red global de eficiencia de recursos y producción más limpia, que es la Recipe Net. Y trabajamos con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Así que el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la PNUMA, y contamos también con el apoyo de la cooperación suiza, SECO. Entonces, bueno, tenemos varias líneas de trabajo. Además de la ecoeficiencia, también brindamos asistencia financiera ambiental. Estamos con proyectos de cambio climático, también tocamos el tema de responsabilidad social y desarrollamos también proyectos de apoyo en el sector público-privado y también tenemos unidad de investigación. A la derecha puedes ver los principales clientes o empresas con quienes hemos trabajado, como por ejemplo Alicorp, UNIC, también con el Banco Internacional de Desarrollo. En América Latina, 12 países tienen un centro equivalente al nuestro aquí en Perú y estamos interconectados, estamos intercambiando informaciones y estamos también desarrollando proyectos en común. Esta red también está presente a nivel mundial, tanto en Europa, África y Asia. Bueno, ahorita voy a pasar al asunto de la exposición, que es la herramienta análisis del ciclo de vida. Pero primero unos términos que estamos acostumbrados a escuchar, que son producción verde, sostenibilidad, y muchas veces estos términos están un poco confundidos y no sabemos exactamente de qué estamos hablando. Y, bueno, como he puesto acá, la producción verde está cada vez más de moda, tanto por la parte industrial, que también el consumidor está buscando cada vez más un estilo de vida más sostenible y más en adecuación con el medio ambiente. Pero cuando hablamos de un producto verde, un producto ecológico, ¿cómo podemos realmente saber la veracidad de este hecho? Por eso, científicos, principalmente, bueno, en Europa empezó esta investigación, realizaron análisis del ciclo de vida. O será que se toma en cuenta, por ejemplo, si tomamos el caso a la derecha de un producto X, vamos a analizar todo el ciclo de vida, desde la extracción de la materia prima, pasando por el transporte, la transformación, el embalaje, el uso, y al final, la disposición final, que puede ser también un reciclaje, un reuso del producto. Y cuando hablamos de sostenibilidad, las cosas que aparecen en nuestra mente es respetuoso del medio ambiente, estamos pensando en productos sostenibles, productos verdes, y cuando tomamos la definición de las Naciones Unidas, sostenible significa, seguramente ya lo he escuchado, aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Y eso creo que, bueno, ya hemos pasado este límite, no sé si se ha escuchado en las noticias, que ahorita con nuestro estilo de vida, nuestro planeta Tierra, ya no basta para abastecernos en materia prima. Y por eso es urgente invertir la tendencia y ser más responsable y ecoeficiente, o sea, usar los recursos con más responsabilidad. Entonces, cuando hablamos de sostenibilidad, también hay términos que aparecen como biodegradable, reciclable, ecodiseño, y son términos también que a veces no cuesta decir exactamente qué significa. Y también tenemos el famoso greenwashing, que es una manera de utilizar producción verde para las empresas, para favorecer el marketing. Muchas veces presentan un proyecto, un producto como verde, pero muchas veces es una presentación de forma y no tanto de fondo. Por ejemplo, si tomamos un ejemplo de las botellas de plástico de agua, por ejemplo, en la publicidad hablan de botellas ecológicas porque utilizan 30% menos de plástico. pero este proyecto sabemos que es una barbaridad ecológica y que si analizamos el ciclo de vida, el uso que damos a esta botella que puede ser de unos minutos, el tiempo de tomar el agua, va a tomar más de un siglo para degradarse. Y el resultado de eso es estamos hablando tal vez más del séptimo continente, que es una isla flotante de desechos que tiene el tamaño de más o menos tres veces España, que está flotando ahí en el medio del Pacífico y donde ahí se acumulan justamente todos estos desechos que toman generaciones antes de deshacerse. No me sé. Entonces, análisis del ciclo de vida consiste en recolectar y evaluar todas las entradas y salidas así como los impactos ambientales potenciales de un determinado sistema de producción a lo largo de su ciclo de vida. O sea que vamos a establecer un perfil ambiental del sistema y principalmente eso va a permitir al consumidor tener una mejor idea de lo que está comprando. O sea, va a tener un mejor punto de referencia entre productos para ver si realmente este producto es ecológico, sostenible. Este ACV ya está incluido en una norma ISO y permite por ejemplo al empresario mejorar sus productos sus procesos haciendo un análisis de todo su canal de producción. O sea que este análisis permite tener indicadores que se pueden cantificar y mejorar con este estudio. Y también pone en evidencia puntos críticos en el proceso y así por ejemplo mejorar o bajar los costos de producción. Y también como lo he dicho para el consumidor este tipo de análisis da una información clara al consumidor y entre otros esta información puede ser transmitida con la ecoetiqueta como se está desarrollando cada vez más. Cuando hablamos de un ciclo de vida de un producto está en diferentes enfoques. Muchas veces bueno el ciclo de vida completo que consiste entre la extracción de materias primas hasta el final de vida de producto son estudios muy muy complejos muy pesados y muy costosos y muchas veces nos enfocamos en una sola parte de la cadena de producción. Entonces cuando hablamos de un ciclo de vida completo hablamos de cuna a tumba pero si nos enfocamos por ejemplo en un proceso específico como un proceso de producción hablamos de un análisis de puerta a puerta. Hay diferentes etapas en este tipo de análisis primero cuál es el objetivo para quién va a servir la información que vamos a sacar de este análisis el objetivo muchas veces viene de las prioridades del empresario por ejemplo se da cuenta que tiene altos costos de producción en tal parte de su cadena o por ejemplo está criticado porque tiene un alto impacto ambiental en el por ejemplo en el final de vida de su producto etc. Entonces bueno sin entrar en demasiados detalles las principales etapas que consiste en este análisis son primero el análisis del inventario o sea qué tipo de datos disponemos y también vamos a definir una unidad funcional unidad funcional es realmente la base del análisis de ciclo de vida porque los productos que vamos a analizar comparar nos vamos a enfocar a la utilidad la función que tiene este producto no en el producto mismo bueno voy a dar un ejemplo más tarde para explicar mejor también el límite del sistema como he dicho podemos hacer un análisis completo de cuna a tumba o solamente de puerta a puerta dependiendo del presupuesto que tenemos del plazo de tiempo y de los objetivos también vamos a tomar suposiciones porque si tenemos que hacer un análisis de vida completo tenemos que tomar en cuenta todos los actores todos los actores y todas las materias que entran en el proceso eso a veces puede ser muy pesado para hacer este tipo de análisis entonces después de esta análisis vamos a evaluar los impactos tanto económicos ambientales que sociales y vamos a interpretar estos resultados para hacer acciones concretas para reducir estos impactos pero también para hacer recomendaciones y para hacer plan estratégico para el empresario por ejemplo con este análisis se puede poner evidencia que existen nuevas tecnologías eficientes por ejemplo como motores eléctricos que se puede reemplazar según un plazo de tiempo y que podría ser rentable después de X tiempo de años volviendo a la explicación de la unidad funcional voy a tomar un ejemplo simple de comparación de dos botellas botellas por ejemplo de leche y queremos comparar el impacto entre una botella de vidrio y una botella de plástico ahí es muy importante definir la unidad funcional que va a ser por ejemplo distribuir un millón de litros de leche o sea que implica distribuir un millón de litros de leche con botellas de vidrio y que implica distribuir un millón de litros de leche con una botella de plástico eso es más complejo de lo que parece por ejemplo la botella de plástico sabemos que tiene materia prima que viene del petróleo también tiene problemas de biodegradabilidad pero en contraparte el vidrio es más pesado genera costos de transporte más importante también tiene riesgo que se rompa o sea hay muchos factores a tomar en cuenta y criterios de base para realmente decidir cuál envase vamos a elegir entonces para hacer este tipo de análisis vamos a tomar en cuenta todas las entradas que sea energía materia prima mando de obra que estamos utilizando y sacar indicadores por ejemplo por esta botella si tomamos el consumo de energía eléctrica podemos sacar el indicador de cuántos kilowatt hora vamos a necesitar para producir una botella y todas las salidas obviamente el producto que estamos produciendo pero también residuos emisiones de gases a efecto inhaladero y también coproductos y todo lo que es impacto ambiental en diferentes rubros tanto de cambio climático agotamiento de recursos abióticos toxicidad humana y también un factor importante es el uso de suelo ahí quería dar un ejemplo por ejemplo de los biocarburantes de primera generación estaba muy de moda en aquella época que estos carburantes de origen vegetal obviamente tiene una gran ventaja en comparación a los carburantes fósiles pero cuando hemos hecho esta análisis de ciclo de vida nos hemos dado cuenta por ejemplo en Brasil que el cultivo de aceite de palmera provocaba bastante deforestación y también limitación había competitividad con otros productos alimentarios y también había toda la parte de transporte para llevar estos biocarburantes desde Brasil hacia Europa al final teníamos más emisiones de CO2 para estos biocarburantes en comparación a carburantes fósiles entonces es muy importante tener un análisis global de un producto que es un problema que es un problema cada vez más mayor cada vez mayor y un ejemplo aquí en Perú es el típico lago Titicaca que se está donde se está acumulando cada vez más nutrientes que provoca el desarrollo de algas y que al final va a provocar si seguimos con este ritmo a la muerte de todos los organismos acuáticos también todo lo que es uso de agua también aquí en Perú con la desaparición de los glaciares se dice que dentro de creo que 30 años 40% de glaciares ya van a desaparecer uso de mercurio con la minería la minería acidificación uso de energía aquí la energía hidroeléctrica está muy relacionada también con la desaparición de los glaciares todo lo que es manejo de los residuos sólidos que recién se está haciendo normas aquí en Perú y mucho más obviamente para este tipo de análisis existen programas informáticas por ejemplo este programa CIMAPRO que ha sido desarrollado para una empresa holandesa que permite ingresar datos de campo y también utilizar datos bases de datos preexistentes aquí he puesto las principales bases de datos que están principalmente desarrolladas por los suizos en Europa y también tenemos una base pequeña en Estados Unidos y ahí ven que no hay ningún país de América Latina entonces ahí es un gran limitante para hacer este tipo de investigación todavía aquí por la falta de este tipo de datos para que tengan que tengan una idea por ejemplo si queremos hacer una análisis de vida de la fabricación de un pesticida muchos muchos insumos químicos entran en su composición y cada producto tiene su propia su propio efecto su propio ciclo de vida entonces si teníamos que tomar todo esto en cuenta sería un trabajo muy fastidioso entonces por eso ya este tipo de información existe en las bases de datos por ejemplo como la de eco-event donde más de 2.500 procesos ya están registrados tanto para compuestos químicos que por proceso energético transporte etc entonces para resumir este tipo de análisis tiene un uso externo tanto para el marketing para las empresas todo lo que es eco-etiquetado comunicación al consumidor y también permite elaborar políticas como se está haciendo ahorita con las normas de gestión de residuos sólidos donde utilizan este tipo de análisis para ver cuál desechos hay que priorizar primero para disminuir el impacto e internamente para el empresario para desarrollar planes estratégicos para ser más competitivos bajar sus costos ser más eco-eficiente hacer nuevos diseños de productos hablamos de eco-diseño tener más oportunidades de mejora ambiental y también ayudar a todas las auditorías ambientales que se está haciendo como por ejemplo el sector café las certificaciones orgánicas etc este tipo de análisis podría ser interesante bueno si quiere más información en este tema tenemos la red peruana del ciclo de vida que está en la universidad católica ahí podrán encontrar personas muy profesionales en este asunto y este ellos recién están desarrollando proyectos aquí aquí en Perú bueno ahorita voy a hablar de un caso que hemos desarrollado en nuestro en nuestro centro bueno nosotros trabajamos en el sector de producción más limpia y bajo en carbono y en esta ocasión hemos utilizado por la primera vez esta herramienta y hemos utilizado su modo operativo y hemos hecho un proyecto piloto no hemos hecho un análisis completo pero hemos llegado ya a resultados interesantes entonces para resumir un poco bueno las diferentes etapas en el sector café obviamente empezamos con la cosecha del café cerezo y pasamos por diferentes etapas bueno lavado secado pilado tostado para finalmente llegar a nuestra taza de café que corresponde más o menos bueno exactamente a 58 gramos de bebida y ahí lo que resalta primero es que de nuestros 58 gramos hemos procesado mil gramos de café cerezo y ven durante este proceso hemos generado varios coproductos pero acá en Perú es más considerado como desechos principalmente la pulpa el musílago que es un líquido que resulta del lavado del café y también tenemos un desecho post consumo que es la bora se veía que al final de la fruta de café solamente vamos a aprovechar 6% es una de las pocas frutas donde solamente vamos a valorizar la semilla y sacar deshacernos de la fruta de la pulpa y los principales desechos que generamos son desechos líquidos que combinamos hablamos de aguas mieles que son muy cargadas en materia orgánica hasta 60 veces más que las aguas negras domésticas hasta 60 veces más y la pulpa que es un sólido resulto de la producción y que se acumula rápidamente porque representa 40% de la producción es mucho material que tenemos que tratar y muchas veces se está acumulando y se está podriendo rápidamente por su naturaleza húmeda y por su composición principalmente de materia orgánica azúcares etc. Y esta pulpa va a generar también un jugo muy espeso que puede ser 200 veces más cargado que las aguas negras y aquí en la foto ven este agua que sale del tubo es un agua bien oscura que realmente representa que se puede darse cuenta de la carga que tiene entonces para presentar un poco la finca donde hemos trabajado es una finca de 60 hectáreas de café situada en Vía Rica Junín y tiene la particularidad de manejar toda la cadena de producción desde la cosecha hasta la venta de café tostado y también de café verde para exportación o sea 50% se queda aquí en Perú y la otra 50% se va para la exportación entonces si utilizamos la filosofía de ciclo de vida vamos a recorrer todas las etapas empezando con la cosecha y ahí para ilustrar un poco el contexto de café peruano son plantas que están en terreno con bastante pendiente bajo sombra y la principal consecuencia de este relieve accidentado es que la cosecha es principalmente manual en comparación por ejemplo Brasil donde todo está plano y todo está mecanizado pero la gran ventaja de la cosecha manual es que es una cosecha selectiva y que da al café peruano su calidad reconocida en comparación al café brasileño que es más una producción de masa y en Colombia son condiciones muy parecidas también con relieve accidentado y cosecha selectiva manual entonces para explicarles un poco el tema entonces hemos acopiado el café cerezo lo vamos a procesar a deshacernos de la pulpa que va a ser transportado con agua y también el café el café húmedo que se está transportando también con agua y lo vamos a llevar a un tanque que se llama tanque de fermentación que permite sacar una capa que está muy pegada al café que se llama el musílago entonces ahí de repente de frente nos damos cuenta del alto consumo de agua en este proceso y también lo que resalta es la cantidad de pulpa que se acumula muy rápidamente en un solo día ya ven el transporte sin fin ahí al fondo que ya está saturado y un pobre chico ahí que está con su con su palana dándole vuelta para evitar que se pudra y para permitir un proceso de compostaje sin problemas de olores etc. en esta finca ellos ya están bastante tienen una visión bastante avanzada sobre el tema ambiental entonces ya tienen una bomba de recirculación de agua o sea que el agua está recirculada durante un día es lo que les permite ahorrar bastante agua en comparación a otras fincas hasta 80% porque en otras fincas bueno aquí también el agua su agua es propia no tiene no tiene costo tampoco tiene control de sus influentes entonces es una voluntad realmente propia de hacer este tipo de recirculación todo lo que es bueno la pulpa el jugo el exilio que sale al momento de tomar la foto todavía no estaba aprovechado y provocaba una contaminación de las quebradas en el fondo las aguas mieles también que se acumulaba bastante rápido por alto consumo de agua que iba a una laguna que era una fosa solamente hecha en la tierra y que se infiltraba al final en una hasta la quebrada y provocaba este contaminación bueno es una contaminación orgánica o sea es este es un programa de eutrofización o sea que la materia orgánica que llega en el en la quebrada provoca básicamente un desarrollo excesivo de materia vegetal como algas y también provoca una disminución de la concentración en oxígeno bueno después siguiendo el recorrido de la cadena tenemos nuestro café lavado que está listo para ser secado que también está levado con agua o sea todos los sistemas de transporte utilizan agua y para llegar bueno finalmente a un presecado al sol que depende obviamente de las condiciones climáticas y para final llegar al secado mecanizado ahí este el combustible de los hornos viene del del pergamino que es un desecho del café que voy a explicar después que permite que tiene un poder calorífico bastante interesante y permite ser valorizado en los hornos después el café seco viene en la piladora para sacar este pergamino que acabo de decir para final tener nuestro café verde café verde justo antes de tostar o café oro dependiendo de los países tiene términos diferentes y desde nuestra tostadora llegamos al molino de café para final llegar a nuestro empaque de café tostado que está distribuido en los principales supermercados aquí en Lima bueno aquí una foto general de la finca para que se den cuenta un poco del contexto son paisajes muy bonitos muy agradables y también los trabajadores son muchas veces son negocios familiares o sea que la gente realmente tiene pasión en el trabajo que están haciendo y le dan mucho esfuerzo a mejorar sus procesos y bajar sus impactos entonces volviendo al índice de ciclo de vida con el dueño de la finca que también es ingeniero industrial o sea que ya tiene un poco de noción de este tipo de asunto hemos determinado varios indicadores de desempeño básicamente de impacto ambiental y de costos de producción bueno sin revisarlos todos por ejemplo la cantidad de fertilizante que está utilizando ya está cantificado y su objetivo es bajar su consumo de 30% esta evaluación viene de tecnologías que hemos visitado en Colombia y en Brasil eso voy a explicar después y también el consumo de agua ahí el consumo de agua la reducción es posible utilizando también nuevas tecnologías de proceso que utilizan muy pocas aguas eso es muy desarrollado allá en Colombia donde las normas ambientales son más exigentes y costos de producción bueno costos de producción obviamente tiene un enlace con impacto ambiental reducir los costos de producción viene directamente de la reducción de fertilizantes que es un costo muy alto para el caficultor datos disponibles cuando hacemos una análisis de ciclo de vida tenemos que ver cuáles son los datos que tenemos para trabajar ahí tenemos la suerte que el dueño ya tenía su sistema de monitoreo como he dicho es también ingeniero industrial y también con él viajamos bastante en Colombia en Brasil para ver nuevas tecnologías y hemos entre otros encontrado en Brasil el riego por goteo que permite mejorar bastante los rendimientos de café y también disminuir la aplicación de fertilizante en tema de proceso hemos visitado en Colombia tecnologías ecoeficiente que permite reducir hasta 80% del consumo de agua y en términos de energía aquí a la derecha la principal energía que se está consumiendo es la energía térmica para secar el café y la energía eléctrica es muy baja y en este caso él tiene su propia hidroeléctrica o sea por el poco consumo que tiene con la catarata que tiene puede ser autosuficiente en energía eléctrica entonces en nuestro caso tenemos que ver el límite de nuestro sistema obviamente bueno por razón de prioridades nos hemos enfocado en la parte agrícola en la parte de proceso donde se genera la mayoría de los costos y de los impactos ambientales pero seguimos trabajando y ojalá podemos hacer una visión completa de su cadena de producción y por ejemplo sacar un dato muy importante interesante que es la huella de carbón entonces hemos realizado un flujo grama con todas las entradas y salidas si nos enfocamos en la parte agrícola vemos todo lo que es pesticidas fertilizantes en la parte de proceso básicamente la cantidad de agua que se está consumiendo hemos sacado indicadores y también hemos puesto en evidencia los impactos ambientales como ya lo he dicho antes con el problema de la sobredosis de fertilizante sobre el problema de etrofización de las quebradas con las aguas mieles y la pulpa de café entonces para llegar un poco a resultados concretos hemos desarrollado un piloto de una hectárea no más de riego por goteo de fertiriego que ha permitido resolver problemas muy punctuales como por ejemplo enfermedades porque la parcela es bastante tiene pendientes diferentes exposiciones al sol diferentes entonces este sistema permite resolver problemas muy punctuales y también ha podido reducir unos 15% la cantidad de fertilizantes y también se está mejorando ya el rendimiento para la próxima cosecha que se va a desarrollar en mayo del próximo año también hemos tenido varias ideas hemos hecho varios borradores de nuevos diseños ecodiseños y al final con una empresa constructora de máquina y de café estamos desarrollando un proyecto piloto de una centrífuga que permite mecanizar el presecado del café o sea que en lugar de esperar un día hasta tres días de presecado al sol tenemos un escurido del café directamente en esta máquina eso permite ahorrar costos unos tres días de trabajo y también mejora la calidad con un secado más homógeno en nivel de tratamiento de agua hemos hecho varios experimentos y hemos mejorado la etapa de decantación para sacar un máximo de sólidos en el agua hasta 50% de la carga a nivel de la pulpa los lixiviados este jugo de la pulpa lo estamos recirculando encima de la pulpa misma eso permite acelerar el proceso de compostaje y también al final el jugo resultante de este proceso está almacenado en un tanque y permite ser valorizado como un fertilizante líquido entonces a nivel de las recomendaciones bueno hay nuevos mercados potenciales por ejemplo con estas etiquetas ecológicas los ecolabel y hay varias cada vez más organizaciones internacionales que se está interesando en este tema como Carbontrust creo que Carbontrust ahorita hace un mes ha hecho una conferencia y quiere abrir una línea de crédito ambiental para favorecer este tipo de iniciativas y los beneficios son bueno como ha dicho principalmente para el empresario primero arroz de costos cumplir con sus certificaciones para la exportación sobre todo el hecho que se ha realizado por independientes como Carbontrust que son organizaciones internacionales da confianza al consumidor da credibilidad a su producto también permite reforzar la ventaja competitiva en comparación a otros productos por ejemplo en Costa Rica ya existe una finca que produce que tiene un café carboneutro o sea que ha conseguido neutralizar todas sus emisiones y también hay un indicador importante de responsabilidad social que es muy importante en el sector café ya llegó la conclusión bueno en este caso específico de la finca lo que nos ayudó bastante era la visión ambientalista del dueño o sea que ya tenía un avance importante en este tema y por eso lo hemos escogido para este proyecto piloto de ciclo de vida y hemos tenido razón porque ahorita tenemos un proyecto piloto concreto que estamos desarrollando ahorita estamos analizando la posibilidad de hacer análisis de toda su cadena productiva por ejemplo para determinar su vida de carbono y ver el potencial de nuevos mercados para la exportación de su café de su café verde también para dar un ejemplo de Ecolabel Ecolabel Europeo permite una relación win-win entre empresas que cumplen las normas que son exigentes también ser más ecoeficiente o sea más competitivo y permite a a a los productores de beneficiar de un catálogo online que está en la página web de la Comisión Europea que es una una iniciativa que se está que se está haciendo que permite al consumidor europeo en este caso de acceder a una gran base de datos de diferentes productos y poder así comparar entre ellos su desempeño ambiental o sea por ejemplo para comprar una refrigeradora por ejemplo ahí en esta base de datos puede tener información sobre su vida útil su consumo de energía el porcentaje de material reciclado que está incluido en el aparato etcétera etcétera con esta herramienta es a eso que queremos queremos llegar a una base de datos de todos los productos con su información ambiental tanto ambiental pero también económica y social y bueno aquí en América Latina en general el principal desafío es justamente empezar con esta base de datos como se ha hecho en Suiza para poder hacer este tipo de análisis bueno creo que vaya llegué al final muchas gracias ojalá les ha interesado alguna pregunta que desean efectuar a nuestro expositor pueden levantar la mano ya gracias Nicolás yo quisiera hacer notar que en el Perú la generación de energía es mayoritariamente hidroeléctrica no claro es que el problema es que yo veo que hay veces se hacen los cálculos de impacto de carbono como si nuestra matriz energética no lo fuera así o sea como que tuviéramos la hidroeléctrica como minoritaria cuando es mayoritaria entonces yo he visto varios cálculos de impacto de carbono que están excedidos en el número de unidades a ver si usted nos puede hacer un comentario o que correcciones hay que hacer estos cálculos en el Perú si yo también he visto varias veces este tipo de errores entre comillas y bueno nosotros en el sector café la energía eléctrica no es un consumo muy importante nos hemos enfocado más en el tema de fertilizantes que la huella de carbono en el sector cafetadero es representado muchas veces por el mismo fertilizante que tiene una huella de carbono muy alta o sea que la generación de fertilizantes es muy consumidor de energía creo que es uno de los productos más que consume más energía a nivel mundial pero sí claro aquí en Perú creo que es 40 más del 50% de la energía es hidroeléctrica hasta la finca misma tiene su propia hidroeléctrica entonces ya nos damos cuenta directamente que del potencial aquí en Perú gracias a ver Nicolás quiero hacerte dos preguntas una es no entendí cuál es el CAPEX del que calcularon para este proyecto y cuál es el OPEX actual el CAPEX son los costos del proyecto ¿cuánto costó el proyecto para realizar aproximadamente y cuáles son los costos de operación el OPEX actual esa sería la primera y la segunda pregunta es en relación al agua ¿qué método de tratamiento están utilizando y cuál es la caracterización química del agua del proceso que están utilizando para el lavado o todas las actividades que utilizan durante el proceso? Bueno este proyecto ha sido un proyecto piloto totalmente financiado por la UNEP la PNUMA y es un proyecto también a muy pequeña escala de unos 15 mil dólares no hablamos de un proyecto muy grande o sea que en este caso el productor no ha tenido que gastar nada de presupuesto solamente su tiempo y su participación y para contestar a su segunda pregunta las aguas que se está utilizando bueno el producto tiene su propia fuente de agua y las aguas generadas las aguas mieles son aguas muy cargadas en materia orgánica que tiene una DQ hasta 30 mil miligramos en comparación a 500 miligramos de aguas negras y son bastante difíciles de tratar porque tiene tendencia a volverse ácidas o sea por ejemplo si queremos implementar un tratamiento por bioregestión es bastante complejo porque las aguas va a tener tendencia a acidificarse y impedir el desarrollo de las bacterias responsable de la de la transformación de la materia orgánica en metano obviamente se puede pero son tecnologías un poco costosas y también necesitan un monitoreo del pH y también insumos como cal por ejemplo para ajustar el pH entonces aquí lo que estamos enfocando es primero según el presupuesto que teníamos era mejorar el tratamiento básico de decantación y la segunda etapa es bajar drásticamente el consumo de agua con nuevas tecnologías por ejemplo despulpadora que no utiliza agua transporte sin agua y también lavadoras que permite evitar la utilización de los tanques de fermentación que se llenan bastante de agua y hacer un lavador mecanizado entonces con la implementación de todas estas tecnologías se puede reducir a un mínimo el consumo de agua y al final el poco de agua que tenemos la podemos mezclar con la pulpa y hacer este proceso de compostaje y no tener que invertir en un sistema de tratamiento de agua también un limitante es el espacio por ejemplo en Brasil todo es plano y tiene muchos espacios para poner lagunas tremendas y ahí obviamente el problema es mucho más fácil de negociar pero aquí en este contexto como ven en esta última foto de montañas y bastante relieve es bien complicado poner estas tremendas lagunas entonces para resolver el problema de agua primero es reducir al máximo su consumo algún otro pregunta muchas gracias gracias